Venga a volar, volar, velocidad del alma, cruza por qué, sobre todo las banderas. ¿Sabes cuántos años tiene una era? Cinco mil. La era de escorpio, la era de piscis, la era de cuadro, cada una tiene cinco mil años. Y nosotros, con la velocidad del alma, en fracciones de segundos, la atravesamos. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Hoy declaramos a Caracas, capital mundial, del Blue Criollo. Y del primer festival, del Blue Criollo, que será en Caracas. No les gusta la idea, la única manera que ustedes tienen que decir es aplaudiendo. Tienen que declararlo ustedes. Fundamos de una vez el movimiento de participación nacional. Queremos el poder para el pueblo, poder para el pueblo. No basta con decir, muy bien, no basta con decir, ministerio del poder popular, poder popular para la cultura. Nosotros tenemos que pedir al presidente Maduro que derogue su potestad, la potestad que tiene de elegir sus ministros. El ministro de cultura, lo que tenemos que elegir nosotros, nosotros, el pueblo, el poder popular, tenemos que elegir nuestro ministro de cultura. Los diputados de cultura tienen que ser elegidos por nosotros, postulados, elegidos y votados por nosotros. Los diputados de cultura tienen que ser elegidos por nosotros, postulados, elegidos y votados por nosotros. Los alcaldes tienen que ser de cultura. Guido. Quiero un fuerte aplauso. Primero darle la gracia a todos ustedes, sin ustedes yo no podía estar aquí. Sin ustedes, no podemos estar nosotros aquí. Algo dicen ustedes, que son los culpables de ustedes aquí. ¡Muchoso! 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 Yo te decía antes de ustedes, a quien me enseñó, que a la gente me lo pidió, donde aprendiste todo ese abajito. Yo lo aprendí a una señora, en las madrugadas, a las cuatro, todos los días se paraba en chacleta. Y silbaba, y cantaba, era mi madre, cantora de acosta, dentro de su barriga, yo aprendí a echar luz. Pero también gracias, porque después no queda tiempo. A los músicos, un fuerte abrazo para ellos. Por la derecha empezamos, luces de carajito. La guitarra, él dice que se llamaba Armando Lavara. ¡Pincho! ¡Está asustado! Armando Lavara, fuerte abrazo. Armando Lavara, fuerte abrazo. Armando Lavara, fuerte abrazo. ¡Viva los tambores! ¡Los tambores! ¡Los tambores! ¡Los tambores! ¡Suscríbete al canal! 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 se llama Gelio Arturo Acosta pero de ahora en adelante lo vamos a llamar Arturo Acosta quiero un fuerte abrazo un fuerte abrazo de ustedes para él de bienvenida ese Arturo Acosta soy yo mismo gracias a esta juventud que está ahí en ese auditorio yo estoy viviendo gracias ven a volar la velocidad del alma cruza fronteras sobre todas las eras y estás lleno y a la vez naciendo velocidad mi alma mi alma hablo yo tenemos que contribuir al proceso de maduración esos principios esos principios y valores que hacen nuestra identidad eso lo dio Maduro aplausos aplausos para nuestro presidente aplausos para nuestro presidente aplausos para nuestro presidente sobre todas las eras y estás lleno y a la vez naciendo intoc que no atroj te va a que no se le va a tal que no te va a tal y la a la vez Por calma, peros y calma La alma, bruta, frutas y veras Por todas las peras Quieta y a la vez Haciendo de lo que va, del alma a mi yo. Haciendo de lo que va, del alma a mi yo. ¡Velocidad! Haciendo de lo que va, del alma a mi yo. Haciendo de lo que va, del alma a mi yo. Haciendo de lo que va, del alma a mi yo. Haciendo de lo que va, del alma a mi yo. Haciendo de lo que va, del alma a mi yo. Haciendo de lo que va, del alma a mi yo. Haciendo de lo que va, del alma a mi yo. Haciendo de lo que va, del alma a mi yo. Haciendo de lo que va. Haciendo de lo que va a mi yo. Haciendo de lo que va, del alma a mi yo. Haciendo de lo que va, del alma a mi yo. Haciendo de lo que va, del alma a mi yo. Haciendo de lo que va, del alma a mi yo. Haciendo de lo que va 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 a mi yo. por ahí debe de estar, ¿están o no? ¿están o no? ¿Y Ovaldo Catillo está o no? ¿La esposa de Omar Acosta está por ahí o no? Ni grita, ni se ve, ni se sabe Un aplauso para ella, viene de barinita pobrecito Siete horas se quedaron para venir a acompañarme aquí con el cuadro con Omar, que es mi hermano querido Un aplauso para Omar Acosta, su esposa mi familia Pero yo tengo otro pana por ahí si quieren digan el nombre, yo me recuerdo ¿Y qué? ¿Qué, qué? No dieron nada, murieron ¿Tiene sensación? Sensación es la que han aceptado ustedes Mírame esta vaina Ahí salió mi primer blues Yo vivía en Barcelona y España Allá, empataba una carajita española Y vaina, salió un muchacho Y vaina, y yo lo parió Bueno, pero después nos separamos Ya quedó aquel gollado arrecho Y de eso salió el blues Mi primer blues Una hermosa bailarina que se llama ¡Epa! Zaprón Mírame esta vaina Y entonces resulta que hay una chama hermosa Ella Ella se la dio en la vaina Hermosa Y entonces En estos días la vi Pero ya hace años habíamos hablado Hicimos un performance así momentico Y ella le encantó esa canción y le gustó Y a mí me encanta como ella danza eso Y la canción se llama sensación Esa sensación que se siente Cuando uno lo dejan pa'l carajo Y bueno Y ahí salió el blues Ese ha gemido Ese lamento Y no es a mí nada más que me ha pasado No sean pendejos Estas tres veces me ha pasado No Ya, permiso Permiso, Mojía Me la regó el ministro de Cultura Para que no hablen padre Coño, pero un agradecimiento a la gente Pobrecito, los tengo a monte El ministro como que está de viaje Y se me jodió la vaina Que es el que me apoyaba Y entonces Pero Ahí está Grace Apoyando aquí desde la mañana Está ahí que aquí Un abrazo para Grace Ella era producción Y todo lo que me faltaba Y le formé su peo Y le formaron mi peo Pero cumplieron Y entonces Y Marianela Arangel Mariana Arangel Yo no sé si está por ahí o no Lo golpeo que me formé esta mañana No voy pa' que se viejo el coño Pero cumplió Y toda esa gente María Quintero Que seguro que no está Porque está de viaje Toda esa gente Del grupo Sonara Yo estoy muy agradecido Que ya me han metido En este peo Vamos Coño Yo estoy muy agradecido Quiero esa armónica Millón Un aplauso para la armónica Que no es caro penoso Siempre está esperando Siempre está esperando Que le den la orden Un aplauso para Valerie Está sensación Que siento En el corazón Te salvo Matajas Es un día Son Aurora Sin Son Nache Sin Dormir Sin Amor Sensación Sin Amor Sin Si tu amor 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 Dormir Es un día Amor Es un día Amor 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 ¡Gracias! Este aplauso para... ¡Ah, delicia! Se nos acabó el tiempo, señores. ¿Qué hago para una canción? Para el centro. Díganos a los músicos que nos cantamos. ¡Ah, negritos! ¿Qué quieren, negritos o gasolina? ¡Epa! Venos para negritos y gasolina. ¿Sí? ¿Sí? ¿Quién manda aquí? ¿Los negritos o gasolina? ¿Negritos y gasolina? Díganos ustedes. ¿Cuál de las dos? El negrito primero. Oye, ¿y siempre la damos de afuera? Siempre. Es que hay dos grupos más de gasolina. Sí, sí. Pero me explico. Siempre la damos de afuera. ¿No, no? Siempre la damos de afuera. Siempre, siempre. De gritos, gasolina y siempre. ¿Qué cantamos? ¿Ah? De gritos y gasolina. Todo el mundo, todo el mundo chackeando aquí. Vamos. Vamos a hacer esto. ¿Se escucha? Vamos a ver. Vamos a ver. de su casa cuando lo vea yo voy a callar pa' que sepa lo que es bueno ese muchacho no es el reino internado de los buenos si murmuran llorando papá y mamá mamá duele de la casa me escucha me grito mi vida mi vida mi vida papá y mamá están llorando ya mi vida wie me Que en inglés, en francés y en alemán, diríste así. ¡Fernas! ¡Muchas pernas! ¡Fernas! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Fernas! ¡Francés! ¡En alemán! ¡Fernas! 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 ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Aplausos para los músicos! ¡Aplausos para esa gente buena! ¡Omara Costa! ¡Manuel! ¡Armando! ¡José Rilifo! ¡Sí, claro! ¡Más fuerte, más fuerte, más fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! ¡La bulla, la bulla, la bulla, gasolina! ¡Amy! ¡El panel, representador! ¡Gracias, mi respeto, mi respeto, nuestro respeto! ¡Muchas gracias! ¡Dios lo bendiga! Estamos bien. Concierto especial. ¡Gracias! ¡Bien! 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 ¡Gracias!